Elef, 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 ele En una rumba, todos los rumberos decían así El truco oro, viene a evacuar El truco oro, viene a evacuar Llama, llama, pepe, como mueve la cintura mamá y ne Llama, llame, pepe, la negra baila a mi llame, que alzón que es Llama, llame, pepe, llame, que mueve los pies Llama, llame, pepe, a la bella, a la bella, a la bella, wey Llama, llame, pepe, negro y blanco se juntaron otra vez Llama, llame, pepe, a la banda baila, wey Llama, llame, pepe, mi rumba si es africana Llama, llame, pepe, que lo repito otra vez Llama, llame, pepe, si no me quieren pa' que me lloran Llama, llame, pepe, si yo me muero en Tala Sonora Llama, llame, pepe, llame, que chévere Llama, llame, pepe, tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny, pequeño Yanny Llama, llame, pepe, llame, pepe, llame, que chévere Llama, llame, pepe, llame, pepe, llame, pepe, llame, que chévere A todos los rumberos les tiendo esta invitación Ahora es, llame, pepe, 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 llame Mi llave está caliente, mi llave que se enciende Ahora es, llave que es un pelo bueno Ahora es, ahora es Ahora es, llave que es un pelo bueno Ahora es, ahora es Ahora es, llave que es un pelo bueno Ahora es, ahora es Bosa, rumbero bueno, tumba y bongo ritmo de llamba Cuando me toca mi tambor yo me lleno de emoción Bosa, rumbero bueno, tumba y bongo ritmo de llamba Y es que me sale del alma esta rica improvisación Bosa, rumbero bueno, tumba y bongo ritmo de llamba Nadie trate de apartarme del tambor Y ande que mueve los pies Y ande que mueve los pies Y ande que mueve los pies Gracias por ver el video.